Bueno, muchas gracias por tu presentación, Ricardo. Ahora vamos a ir a una breve ronda de preguntas y vamos a partir como de lo más internacional, después vamos a pasar a mundo desarrollado, mundo emergente y después algo que nos atañe más, que se nos acerque más a lo que es la economía chilena. Mi primera pregunta sería, vimos en los últimos años, tuvimos grandes inyecciones de liquidez en el mundo desarrollado y eso, como todo, está viendo que hay unas mejores perspectivas hacia adelante y por lo tanto se iniciará un ciclo en que van a tener que ir retirando. En el caso de la FED, probablemente, o sea, Bernanke probablemente no va a ser quien va a terminar retirándolo y probablemente tampoco va a ocurrir lo mismo en el mercado, en el ICB, en el Banco Central Europeo. La pregunta, en este balance de riesgos, ¿qué ves? ¿Van a proteger más la inflación o van a proteger más el crecimiento en los próximos años? Una clarificación. El que estás retirando puede comenzar a retirar el apoyo monetario de Estados Unidos. De hecho, los otros países desarrollados están en la otra etapa del ciclo y, al contrario, ellos se han dedicado a enfatizar de que ellos no pretenden hacerlo. Ellos están muy preocupados de que las tasas de interés de Estados Unidos les tiren las tasas a ellos. Por eso que el ESB, el Banco Central Europeo, que había tenido una actitud bastante pasiva en esta dimensión, nosotros salió claramente a decir, mira, nosotros no tenemos la política monetaria americana, nosotros vamos a seguir con nuestra política de tasas bajas por mucho tiempo, porque tenemos una situación distinta. También ocurre en el caso de Japón. Japón está comenzando su programa cuantitativo y, de hecho, eso tuvo un efecto muy positivo en los países emergentes durante abril, porque, no es cierto, todo el mundo empezó a especular de que el mismo efecto que había tenido el QI de Estados Unidos sobre los instrumentos financieros de países emergentes, lo tendría ahora la expansión del QI de Japón en los países emergentes. Es decir, estamos hablando específicamente de Estados Unidos, no de todo el mundo desarrollado. En el caso específico de Estados Unidos, creo que no hay una gran preocupación por la inflación. Eso es la respuesta. Y todos los nombres que se están barajando en este momento como potenciales reemplazantes de Bernanke, son personas que claramente tienen un sesgo hacia darle una prioridad altísima al lado del crecimiento por sobre el de la inflación. Especialmente cuando la inflación no es un problema. ¿Y ese mediano plazo crees que puede llegar a transformarse en un problema? Es un mediano plazo más allá del que es interesante mirar. Ok, muchas gracias. Y hablando de China y los emergentes, aquí tengo una bastante buena pregunta del público. Básicamente, hace años cuando el PIB crecía en China al torno a 10%, el primero advirtió que había cuatro problemas que podían llevar a un aterrizaje. Uno, que el crecimiento de la economía era inestable, no coordinado, desbalanceado y poco sustentable. ¿Tú crees que están embarcándose una serie de medidas para poder tratar de rebalancear esta economía? ¿Son las correctas? ¿Y cuáles son las implicancias que puede tener esto para lo que uno llama los precios de los commodities, que finalmente terminan afectando al resto de los emergentes? Estamos hablando de China, ¿no? De China, sí. Sí, así como dije anteriormente, creo que a mí me tiene muy bien impresionado el nuevo gobierno de China. Creo que hizo un diagnóstico correcto de los problemas que tienen, de desbalance que tú mencionas, de las fragilidades que mencionas. Creo que tiene una intención bien clara de abrir eventualmente la cuenta capital y liberar un nuevo sistema financiero. Creo que lo que han estado haciendo con la moneda últimamente está justamente orientada a tener una transición suave a ese proceso. O sea, yo miro la moneda china, la miro principalmente porque sé un poco, pienso que sé, nadie sabe realmente cómo piensa, pero pienso que lo que están tratando de hacer es suavizar la transición hacia una situación con la cuenta capital más abierta, teniendo el tipo cambio en ese momento que consideran de equilibrio y luego no tengan ningún gran ajuste en el tipo cambio una vez que liberen todo esto. O sea, están haciendo una serie de cosas importantes, la orientación de la inversión, desde cosas que realmente en el margen son totalmente improductivas a cosas que son consistentes con un modelo más de mediano plazo que consisten en urbanización, que consisten en llevar justamente a los consumidores de la zona rural permanentemente a la zona urbana. En este momento hay un sistema de rotación donde los tipos tienen que volver al campo que es extremadamente ineficiente. Están por la senda correcta, pero es un ajuste, es un ajuste importante y los ajustes importantes son extremadamente difíciles de hacer, especialmente cuando se está volando a tanta altura, que es el caso chino. Y para el caso del mundo... Perdón, me preguntaste por los commodities. Indudablemente la dirección de la orientación del gasto no es buena para los commodities, ese es el gráfico que mostré, el penúltimo gráfico que mostré. Y indudablemente una desaceleración de China que ocurrirá durante esta transición y ciertamente ocurrirá más en el mediano plazo no es buena para los commodities. Pero también hay que darse cuenta de que China, de nuevo, es mucho más grande que lo que era años atrás. A crecer al 7,5% hoy día es como crecer al 35% en el año 2000. O sea, es un enorme tirón a los commodities. Luego, pensar en que los commodities ausente una gran crisis, o que China caiga el crecimiento del 3%, o algo así, que realmente el precio de los commodities vuelva a los precios que vimos hace 15 años, es difícil de pensar. Todo puede pasar en la economía, pero no es el escenario central ni el segundo, ni la segunda línea. Y finalmente para el mundo emergente, el caso de Chile en particular, tenemos un escenario en que las tasas de interés internacionales en el mundo desarrollado irían al alza, China creciendo relativamente plano, con riesgos a la baja, por lo tanto, términos de intercambio un poco más débil. ¿Cómo navega un país emergente que quiere ser exitoso en este escenario de transición, como tú lo describes? Chile no está muy expuesto a la subida de tasas, como lo están países que tienen problemas más serios de stock de deuda, etc. De hecho, Chile, de alguna forma, tiene tasas extremadamente altas, relativo a países con inflación comparable, por cierto. Y esa es una de las razones por la cual el tipo de cambio, de hecho, se ha mantenido bastante apreciado, relativo a la caída del precio de los commodities. Y por ese lado, de alguna forma, el ajuste es... Además, Chile no es un país que sea muy central dentro de los porfolios internacionales, luego todo este efecto de los desabalancamientos, etc., no son tan importantes para Chile. Los efectos para Chile son más indirectos, porque obviamente, si Brasil se le pega muy fuerte, ¿no es cierto?, empieza a afectar toda la percepción de la región. Eso a mí me preocupa menos, al menos directamente, toda esa parte de la norma. Si usted no está en Estados Unidos para Chile directamente, me preocupa más a través del efecto que puede tener en otras economías emergentes y una vez que empiezan a ocurrir contagios, digamos, más complicados. Turquía, India, lo agarran en un mal momento, Indonesia, nunca sabe cómo estas cosas se reparten, pero no es un efecto directo. La parte de los commodities, sin lugar a dudas, y no es solo el efecto del ingreso, nuestro ministro mencionaba la parte fiscal, que en realidad no ha sido un gran... comparado a años atrás, no ha sido tan importante, sí, pero el efecto de la inversión es extremadamente importante, y sin lugar a duda de darse el escenario central que estamos viendo en este momento, esa inversión debería caer y eso indudablemente tiene un efecto contractivo sobre la economía chilena y tendremos que crecer de otra forma. Muchas gracias. Entonces, en áreas del tiempo vamos a concluir nuestra ronda de preguntas, agradeciendo a Ricardo Caballero, al ministro Larraín, y a ustedes por su concurrencia y desde ya los dejamos invitados para nuestro seminario el próximo año. Así que muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.